Chúpame la rata, no miento Yo sigo en el barrio porque soy un boss De la mansión a la huerta Coloco un y dando una huerta Como el punto mi puerta está abierta Mi piquete tu puta está abierta Tengo flow como en los noventa Why life, porque te lo invento En las calles la zorra se falla tu amigo El cerco en la calle no joda conmigo Gra, si suena esta mierda Pupá, no te me duerma Llego y suena la alarma Llego y suena sirena Toda la calle no suena Pupá, la calle te suena Gra, si es como suena Toda la calle da pena Dry papela Pupá, tengo faena Menor pesale La calle no la frena No miento, no miento Chúpame la rata, no miento No miento, no miento Chúpame la rata, no miento